Si hay algo que no le puede perdonar, no es que me hagan abuelo. Muy joven. Ya lo veo. Ya lo veo todo escurrado. Ya Kiki quiere que le hagan abuelo. Ya después a los males para decir que hay que andar con el bebé. Ya lo volvieron haciendo las cintas con el bebé. Paseándote la barba. Buen chico, cariño, es chabroso. Ella loca. Un domingo. Sí, pero han pasado quizás un mes después que rezamos desde México. Ni un mes. Ni un mes. Ni un. Eso quiere decir que van rápido. Van rápido. Después de hacer amigos y a la siguiente semana ya novio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Bye. Pobre Lipe Oigan Lipe lo que dice, me encuentro en los papeles A ver Lipe, te traicionaron mi hijo Uy chica hijo Pobrecito Pobrecito Denle un besito usted Camila Eso es chamba No, es que tiene una cara que usted Esto es chob verdad Que le pasa Que andaba a la cama Hasta nos iba a llevar a nadar Bueno entonces si no hay show me voy preparando Me voy preparando Me voy preparando para darme la buena bienvenida A la patina Muecar Muecar ¡Libre! 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 Ven y que querés que haga, pues, y que le diga que no. ¡No! ¡No! ¡Pero a que me meto rápido a la ciudad! ¡No! ¡Pero a que me meto rápido a la ciudad! ¡No! ¡Porque está lleno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es show! ¡Es show! ¡Pero hasta que termine el video! ¡Vamos a ver! ¡Yo lo dije, vamos a ver! ¡Pero me he hecho por la cati! ¡Ah! ¡Por la cati! ¡Ah! ¡Por la cati! ¡Tal vez me sacan a balazo ahí! ¡Yo me vuelvo haciendo bien a la mesa! ¿Usted es Julián Mato? ¡Ay! ¡Dice que no me va a poder dormir en unos tres, cuatro meses! ¡No! ¡Yo te hago mal! ¡No! ¡No! ¡Este es como el jefe! ¡Mero, mero ya dio permiso! ¡Yo digo que el pueblo dice mascada! ¡Mascada! Lo primero fue eso, ahora mascada ¡Mascada! ¡Mascada! ¡Por el pecho del suegro! ¡No vaya a terminar el video! ¡No! ¡Es que sería mascada con birria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted me recuerda a mi papá que por dentro se hace el duro por allá en el fondo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se hace el duro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando llegue al pub pidiéndome permiso por la novia! ¡Dale, papá! ¡Le voy a decir! ¡Dale, dale! ¡Hasta mucho te has tardado! ¡A Gustavo! ¡A Gustavo! La mamá de Emily dice que... ¿Qué dice? Dice que sí le cayó muy bien, que lo quiere mucho, pero igual de conocernos. Ok, ok. Más despacio, lentamente. De pensar todo bien, pues. Más despacio porque está dieta la Emily. Es que... Es que yo acabo de llegar. Bueno. Ok, ajá. ¿Qué dice Héctor? ¿Qué dice usted? Yo estoy más nervioso que usted. Mira, soy un papá. En papá viene una gota, va a creer. Sí, mira. Como es el papá del novio, como que nada. No, sí este... Han dieron mucho el valor de Paul para presentarse ante usted. ¡Ni modo! Y luego, teniendo cincuenta guardia espalda atrás. Y miren aquí, el que está allá, ve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que con la birria nos convencieron, ¿verdad? Para que estuviéramos blandos, le dieron ablandadora a la carne, echaron ablandadora. ¿Qué es el que tuvo valor de ir a perpromiso? Sí. Sí, pero igual estamos hablando que tiene cincuenta guardia espalda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Casi le pudo la pistola en la mesa, ve. ¿Cómo fue? Como dice usted, que se den tiempo, que se conozcan más, que vayan más lentos, o sea, que todo vaya así. Pauzadamente, porque también nosotros le decimos, hey, no quiero que las firmes. No. Y no quiero que perdamos esta. Los dos se miran que son bien tranquilos, sí. Entonces, respeto. Mucho cuidado. Y mucho cuidado. Y así, tranquilitos, porque yo quiero seguir viniendo aquí cincuenta guardia espalda. ¡Ja, ja, ja! No, ¿y quién era eso? Que la lleven despacio, sienten que se va para Bolivia dentro de cinco años. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! Yo le dijera, le dijera, como dice Pey, este, estoy igual que él sacudido, porque la conozco de chiquita y los conozco casi todos. Y de repente ver este, este cuadro me sacude tanto, yo no tan, no sabes cuánto me sacude, son unos sentimientos encontrados. Yo sé que también Pey ya está a punto de, como que de llorar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque nada, ella vio a Emily de chiquita y todo. Pero, ¿qué está velando, Pilar? ¡No, no, no! Yo me siento que era por un caminito comercial también. ¡Ja, ja, ja! Yo ahí tengo una barizama. ¡Ja, ja, ja! Y Bordomelo también, porque pues desde chiquita la conocen. ¡No, le está caldo, pero con ella! ¡Morma y todo! Y sí, sí, sí siente así. ¡Muro también! Este, este, este cuadro, este, no me lo he mostrado y no me lo esperaba y siempre sacude. Y siempre hemos sentimientos encontrados todos. Pero nada más, mucho respeto y así con calma. Y el día que se vean más relajados, no quiero que se peguen. ¡Sí, sí! ¡Peleyen! ¡La quitan! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también, yo les he dicho que relajados, con toda la sinceridad, más que nada, siempre la sinceridad por delante. Y este, pues el respeto, el respeto y la sinceridad es lo que va a leer en una pareja. Y que se conocen, que se conocen, porque como dice Jonathan. Ahorita ni se conocen. O sea, que todos no se conocen, pues. ¡Preséntense! ¡Preséntense! Bueno, sí se conocen, pero... Conocer en el sentido si son compatibles o no. Más profundamente. Ajá. Eso quizá ya se conocen bien, pero... ¡Ya! Pero sentimentalmente. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Si son compatibles o no. Ahí, así como van de rápido. ¡Ah, no! La Emily está en recuperación, tal vez no. Pero... Pero... Yo creo que es importante conocerse sentimentalmente. ¿Quién quieres hacer? ¡Yo! Y ya lo partieron, pues. Si ni si queramos partir... ¡Yane! ¡Yane! Si ni si queramos cantar a las mañanitas, mamá. Ya han sido partieron. ¡Ah! Pero no hemos contado la mañanita ahorita. Espérenme, espérenme. ¡Métale en la pieza otra vez! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Dejen hablar a Blanquita, hombre! ¡Ajá! No, soy yo. Es lo único que les pido. Que se respeten. Que sean sinceros. Y que... Si no se llega a dar... Queden con una bonita amistad. Porque dijera... Esto... Esta amistad no la queremos perder. Sí. Es una amistad, familia, bonito, y no queremos perderla. Ajá. Sí. Cuando... Cuando, por ejemplo... Porque a mí me faltó una vez. Que... O sea, no. Con un amigo. O sea, que teníamos una bonita amistad. Y cuando ya como que quisimos pasar a tomar... Ahí se arruinó todo. Y ya después... La amistad ya no es lo mismo. Alguien, yo. Mire, ve. Depende. Que ríe. ¿También cuando? Naranjo apunta. No. 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 Nadie sabe como hemos hablado con ella porque ajá por otro tema. Yo le digo que vea ella que es lo mejor en el sentido. Nunca he dicho eso. Que vea mejor. Usted sabe de a que me refiero. Ajá. Entonces que vea bien entonces lo que el corazón le dicte prácticamente. Porque tampoco la otra persona merece ser la su madre. Ajá. Eso es lo que yo hablaba con ella. Pero a usted no. Entonces... Entonces... Pero de tu parte... de tu parte de tu parte sentí un poquito de celos como que dejar a paul y ahora mi amiga lo ganó bien de raíz hombre ok entonces no hay celos de parte tuya porque me hace ella y me hace esto ok entonces en su momento cuando eso pasó yo dije no aham